cómo están mis amigos esto bueno ya había hecho un vídeo el último vídeo que hice con este mismo circuito pero hoy quiero con este vídeo poner los detalles particulares de la construcción del circuito para que lo puedan montar no se les olvide suscribirse en darle like compartir comentar activar la campanita y si pueden dar las gracias con una monedita sería excelente bueno aquí vamos a detallar bien claro todos los detalles de mi circuito en particular veamos esta parte esta es la parte del oscilador del 555 aquí pueden ver cómo están conectadas estas resistencias aquí hay un pin que va por debajo del integrado de 2 a 6 este es el potenciómetro para poder colocar el voltaje de entrada aquí en este comparador entonces este es un potenciómetro que va variando el voltaje para la entrada y aquí vemos la conexión del amplificador operacional hay algo particular que no le he puesto voltaje negativo a este amplificador sino lo puse a tierra no funcionó así y aquí bueno este pin no se une con este aquí estos detalles aquí bueno sería bueno separar esto no está unido se alineaba aquí esta es la entrada que a la compuerta a la entrada a la compuerta del amplificador y aquí vienen los pulsos cuando aquí hay un 1 tengo pulsos de salida aquí pero cuando aquí hay un 0 ya no hay pulsos y estos son los pulsos que van a ir hacia los contadores aquí esta línea también por ejemplo no está unida con esta entonces debemos esta línea va solamente acá no se una con estos puntos mire aquí aquí pongo esta línea por debajo del integrado que es el pin de polarización del integrado la señal entra a este primero de aquí para que estos sean los de menor peso y luego de la salida 3 va a la entrada de este integrado y estos que irían los de mayor peso esto para que me quedara ordenado con el peso de las variables aquí tengo el circuito de los contadores es muy sencillo este este pin salida 0 se une con la entrada 1 en el integrado porque está separado ese flip-flop de los demás y hay que unirlo aquí tengo bueno esta línea que viene aquí es la que viene del conversor análogo digital que hay aquí para poder realimentar la señal aquí podemos notar ahí se me descuadró un momento bueno ahí como pude devolver para que no se me dañara el circuito aquí tengo la parte de el conversor digital análogo la señal que convertimos a digital hay que volver a convertir digital análoga para poder realimentar así el comparador entonces aquí están las resistencias bueno si alguien me pregunta al valor de la resistencia si sabe código de colores pues lo puede conocer fácilmente pero aquí todas estas son de 220 ohmios esta por ejemplo es de 32K esta es de 16K de 8K de 4K de 2K de 1K de 500 ohmios y 250 ohmios esta que tenemos aquí de amplificador operacional esta es de 150 ohmios esta es de 1K esta es de 1K esta es de 1K aquí está la conexión del este es un amplificador sumador inversor y luego le pongo otro amplificador inversor para que la señal salga positiva y aquí sale la señal de realimentación hacia el comparador que vimos en el lado de allá en este lado tenemos la parte de los diodos la conexión de los diodos he tomado la salida la conexión de los diodos hacia el sumador esto con el fin de que el voltaje aquí sea bajito que el voltaje no sea tan alto para que no se incremente tanto el valor en la salida del amplificador sumador entonces aquí están los diodos entonces estas salidas de aquí este es el de menor peso van a estos primeros 4 el de mayor peso van a estos primeros 4 no están en orden por eso se ve por ejemplo esta es la salida C la salida 2 esta es la salida 1 esta de aquí es la salida 0 pero va acá y esta es la salida 3 va acá lo mismo con este este es el circuito ahí vamos a verlos nuevamente todo y así les queda más fácil hacerlo pueden ir interrumpiendo el video para ir haciendo la conexión bueno no se les olviden nuevamente les digo suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas estaría excelente hasta luego hasta luego y así todo también va a